Pues ya estamos grabando, vamos a continuar donde lo dejamos. Joder, ha tardado en cargar la Virgen. A ver, vale, vamos a pillar, ese Raritanio lo vamos a pillar, el de allí. Vale, está de puta madre, está de puta madre que nos den un montón de Raritanio porque se necesita para todas las actualizaciones de las armas. Y voy, hay otro en este mapa. Vámonos. Y nos quedamos con este. Y con este, aquí también. Yo lo siento en el alma, pero me iré a buscarlo todo, eh. Ya os lo digo, me voy a sacar el platino, o sea... Es lo que es ahí, tío. ¿What? ¿Esto? Ya sé qué pasó con las plataformas del desfile. La madre que me parió. ¡Oh, oh, 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 oh! Ok. Te me calmas. Te he hecho de menos. ¡El de verdad! Vale Estos son extras Lo que quiero saber es Tendremos manera de saber Al entrar en estos sitios Si lo hemos completado al 100% Este micro lugar De una forma clara ¿Cómo? Una mejora permanente Incluso aunque no te la equipes Hostia Ah, pero bueno Tampoco Supongo que al equiparte El set entero Pillarás algo, ¿no? Porque tampoco Y puedo cambiar el color Pero Pero bueno A ver Pensáis otra cosa Pensáis que voy a equiparme otra cosa Pero también Un Un 5% Realmente De reducción de daño Es casi nada Tened en cuenta Que tengo 20 de vida Y a lo mejor me quitan 5 por golpe Un 5% de 5 Un 10% Sería 0,5 Que es 0,022 Menos por golpe No tiene sentido, ¿no? Digo yo Igual soy gilipollas Pero Supongo que lo bueno Sería cuando te pongas El setentero, ¿no? Pero bien Me parece correcto A ver, a ver ¿Dónde quiero ir? Ah, me lo pone Me lo pone en verde Puta madre Vale, primero vamos a ir aquí Que me dejé esto Y no soy capaz De conseguirlo Así que vamos a ir a pillarlo Igual hay cosas Que no puedo pillar La primera vez Que voy a un planeta, ¿eh? Yo estoy ahí Como cecao En conseguirlo Esto Igual no puedo conseguirlo Si viene el platino Si me va a sacar el platino Seguro Segurísimo además De este juego Seguro que me lo saco Porque son platinos Divertidos de sacar, tío Como ya pasó con Con el anterior de Play 4 Vamos A ver, aquí La primera conferencia de hoy Es a las 5, creo A las 6 de la tarde O algo así No sé Yo me iré a dar la siesta Porque Estoy reventado Las cosas como son Pero luego vuelvo Y ya os digo Que hoy va a ser Bastante costra, ¿eh? Os aviso ya Yo las veo Las conferencias Aunque sean una puta mierda Pero os aviso Que hoy va a ser Bastante Hoy va a ser durillo, ¿eh? Pero es parte de esto, claro ¿Te marca exactamente Dónde está? Y yo comiéndome la cabeza Supo que me lo marca Porque he venido Por aquí Porque ya vine Y di mil vueltas Por aquí El día fuerte Fuerte es el de Microsoft Tío Tengo muchas ganas De ver eso, la verdad Vale Tenemos que ir para acá Pero vamos a ir aquí Lo primero, ¿vale? Y luego volveremos Aquí al centro Antes de irnos para allá Que es donde hay que Continuar la historia Para hablar con Rita La cantadora De las armas Y a ver que Desbloqueamos Era para allá Supongo, ¿no? Oh, pues no Era por la zona del Del club ¿Será por ahí arriba? No llego Loco, soy buenísimo ¿Cómo juego con el escenario? ¿Habéis visto? Es una parte de mí Eh... Ahora podemos seguir Ya lo tengo todo No sé si mejorarme algo ahora O guardarme el raritanio Para un arma de más adelante, ¿sabes? Y meterle todas las actualizaciones de golpe Porque ahora mismo no necesito ninguna mejora más Voy bastante bien Creo Vale, que no lo veía ¿Ves? Ya me mola el movimiento, tío Cuando ya cojo el mando y puedo Notar el flow Es cuando ya digo Vale Lo que no sé es si habrá logro de pasárselo En la dificultad máxima Yo lo he puesto por defecto para pasarme el juego una vez Y ya está Y ya sacármelo todo, pero Who knows, ¿no? A ver, Rita, que me ofrece Y si no me gusta nada de lo que me ofrezca Uy Ya está disponible Acelerador negatrónico Congela Jesus Me lo voy a comprar, ¿no? Quiero decir A ver A ver, mejoras Del acelerador negatrónico este Que es súper bueno Carga los disparos más rápidos Tengo 12 Ala, tu casa Señor Champi ¿Qué me ofreces? Boom ¿Y qué hace? Nube de esporas Cuando el señor Champi se va a dejar una nube tóxica en la zona Pues muy bien Ala, me he quedado sin Raritania Parcialmente cargar Mantener disparar Ok Parece que hay muy pocas armas en este juego, ¿eh? Pero Si solo hay una de las ruedas Son como pocas Pero ya veremos Ala Avancemos Ya lo he completado todo Uy ¿Cómo te voy a poner, eh? ¿Has oído hablar del señor Champi? Pregunta seria ¿Has oído hablar del señor Champi? ¿Y de esto has oído hablar? ¡Jesus! ¿No le quito nada? Ah, que es una Es un boss Oh, vaya Oh, no Me alegra comprobar Que has sobrevivido al viaje Ahora muerto No puedo dispararme Espera, amigo Quierete un poco, ¿eh? O sea, quiero decir Uh, sin munición, ¿eh? Listo Por fin puedo conectar a Glitch A esta consola de acceso Vale Madre mía El tema de la munición, tío Joder Y mira que tengo puestas Las mejoras de munición, ¿eh? Pero No hay nada más Vale Está podrida esta, ¿eh? La vida no se ve Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? La verdad Es súper cute Mira cómo hace así con las manitas Está ahí como Es súper cute Supongo que solo tengo que borrar algunos archivos Y ya está Un momento Glitch es under, ¿eh? Electropistolas Pero porque Glitch es súper cute Dios, cómo vibra el mando, chaval Cómo vibra el mando, tío Vale, consigue vida Mola porque Está como corrompido eso Como si fuera un virus Y aquí es como un rollo literal, ¿sabes? Mola A ver cómo evoluciona este minijuego, ¿eh? Porque si es ultra simple Y tienes que hacerlo todo el rato Mal Pero si lo evolucionan Puede ser bastante guay Va a volver el otro Nefarius Y se va a encontrar con este Y va a decir, pero oye Porque el Nefarius de esta dimensión Estaba conquistando, ha dicho Mortales Bops de guerra Cinco cañones antiplanetarios Y un sistema de vigilancia Que recorre toda la ciudad Si aún funcionará el maldito dimensionador Toma Aquí empezará el rollo de irse a otros planetas Porque la otra estaba en no sé qué planeta Dijo Nefarius Vaya Tiene un post-it, es muy listo Putazo Es el segundo planeta Así que el dimensionador Lo robó el tal doctor Nefarius Que lo usó Para traeros hasta aquí ¿Tendrá ramas diferentes? 100% Sí Sigo siendo parapléjico Que ya es parapléjico Por favor Que Clank no puede mover las piernecitas Que tiene Y le falta un brazo Y ya está Son las mismas Sí Son las mismas armas A llevarte a mi escondite Pero primero Tengo que rescatar a mis amigos En la fábrica de gelatónio Vale Uy, eso es raritanio Coño, un bicho de estos Mírala 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 Atrapa un velocibajo Velocibajos Sí Por eso voy a montarme en uno Cuando consiga acercarme lo suficiente Vale Podadora Esta es la que hacía raíces O algo así Bueno, raíces, sí Es otra torreta Realmente es como es el señor Champi En versión vegana Bueno, sí Un champiñón también Es gilipollas Es super champi 2 Vale Pero vale 4.000, ¿no? Que no los tengo Parece que tienes Celdas y raritanio Disponibles El ejecutor Los disparos atraviesan Cualquier obstáculo En su trayectoria Así tenemos eso, tío Así tenemos la perforación Y después Vale, ya está Me quedo sin raritanio Vale Son 4.000 Que supongo me los sacaré Ahora en este mapa Tranquilamente Tengo que usar armas Normales, tío Porque así Estoy sin munición Realmente Así Las mejoro Claro Es que tengo que mejorar las armas Munición de señor Champi ¡Pum! En la boca ¡En la boca! ¡Bum! Sí, ahora vamos Vale Es para ir por el tema del pantano Ok Estoy jugando a 60 FPS Sí Bueno, ya lo sabéis A mí me interesa más Más el framerate Que la resolución Mucho más Vale Esto que dar Parece que se ha producido Alguna distorsión Dimensional En la cueva Voy a pillar esto de aquí Uy, ¿eso? No será eso Raritanio Perfecto Sí Sí, vi que publicaron ayer Capturas del Den Ring Pero realmente No quiero ver más Del Den Ring, tío No quiero ver más Porque sé que lo voy a jugar ¿Sabes? Entonces Ahora mismo ya Lo que pasa es O sea, cuanto menos vea A partir de ahora Mejor Ah, bueno A ver, sabelo todo ¿Dónde estamos? Esto Un bolsillo dimensional Quizá haya surgido Por la destrucción Del dimensionador Es Maynard El robo ayudante De los morts Se habrá colado En la brecha De algún modo Mira El velocibajo Vale En teoría En el pocket Ah, bueno Este pocket Dimensional Igual no Porque Igual no Porque es de la historia Pero el que he hecho antes Que era un universo De estos Ah, sí ¿Lo veis? ¿Veis eso de allí? Eso es una armadura Igual tengo que volver a entrar O puedo venir por aquí directamente Eso es lo que quiero Rañar galáctico Cabeza A ver Cabeza 5% el daño Cuerpo a cuerpo Y esto reduce el daño De los de Farius Y los coleccionables Aspecto de la llave Pero ¿Cómo puedo ver? Si se ve No, no lo entiendo Los gitones Los puedo cambiar por monedas Por orbes Por rubíes Hostia Qué guay, ¿no? Espérate El robot espía este Además contiene Investigación de terma codificada Hostia, es verdad Es verdad que conseguí Este robot espía Y me dijeron Que si conseguía varios Podría desbloquear un arma Que va a ser el arma típica Esta de los rachets Que no me sale La super arma Ciudad de Farius Han pasado 10 años Desde que cayó Corson 5 Y este horrible lugar Emergió de entre sus cenizas Como un gran granje Es algo de eso El emperador prometió paz y orden Pero lo único que ha recibido La señorita Zurkon Ha sido opresión Y aparatos electrónicos Algo más baratos Los viajes a otros mundos Se vieron restringidos Al igual que las libertades Y el llorar en público Pero entre tanta desolación Y espantosa arquitectura Surgió un rayito de esperanza Aquí fue donde nació La resistencia Estas orbes Que son del Jack and Baxter Tal cual Tenemos armas Artilugios Que esto es el rollo De Metroidvania Y los personajes Con toda la info Y todo el rollo Chachi Es para allá Pero claro Me estás dando un mapa Que explorar Yo me voy a ir a buscar cosas Lo siento No tenemos conexiones Las de estas Uh Cuidado eh Yo siempre pongo Colores llamativos Siempre pongo rosas O amarillos Colores contrastados Sí Cuando tenga un set entero Ya veremos A ver qué hago eh Pero De primeras Estoy mirando todo esto Porque me quiero comprar El arma esa Y porque soy Y no os olvidéis nunca Un gamer ¿Puedo saltar? No puedo hacer nada Realmente Ah Pero quiero todas las cajas Tío Tengo cuatro mil Ya tenemos para el arma Me da Me sube la polla Me da igual Doy otra vuelta Me da igual Tío Yo quiero mis cajas No me robes Tío Ok Si salto Me muero directamente Es importante Ahí hay más cajas ¿Tenéis prisa? No tenéis prisa Verdad eh El agua es tóxica Para ella Un momento ¿Es otaku? No te vayas Vale Creo que ya Ahora por aquí Están las cajas Que no he podido pillar antes Nada más Con el concepto este De las dimensiones Que no creo que lo hagan Pero bueno Podrían hacer Ah muy bien Con esto de las dimensiones estas Podrían hacer DLC De lo que les diera la gana Porque son Son como puertas dimensionales De otras cosas Podrían hacer lo que les diera la gana Vale, vale, vale Ojo eh Vale Aquí tenemos los caracoles Estos Y ahí había raritanio Eso lo tendría que pillar luego Ahora tengo que seguir la historia No hemos seguido a Lombax Y a su robo mascota Por las dimensiones Para que unas bolas de pelo Nos detengan Tienes como 9 segundos y medio Para decirnos Dónde está ¿Uno? Espera Oye mi casco Te 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 El casco se te quita En las cinematics Buenas tardes Os han hablado Del acelerador este Buuuum Venga Yo sé Dónde hay un Lombax Pero es un hueso duro De roer Uff Cuidado eh Buuuum No he podido Uy lo siento Uy esto ¿Qué haces? Joder Toca hacer dashes Tío En vez de saltos Tocas aprovechar el dash Porque el dash este Te da invulnerabilidad Tengo aprovecharlo a saco Tío Míralos Bien Bien Estáis bien Nosotros Cuando hemos oído que buscaban a un Lombax Hemos pensado que eras tú Y mira por dónde aquí estás Salvándonos el pellejo Espera ¿Y los demás? Pues Algunos morts Se han quedado atrapados en esa nube Ni idea de lo que es Pero cada vez es más grande Ah Entre eso y nuestro nuevo amiguito No estamos para tirar cohetes Tranquilos Dejádmelo a mí Y por si os ocurrís Cuando no esté La pillé donde Zurki Por fin Mord va a ser capaz De arreglar la nave ¿De Zurki? Espero que esos piratas No te hayan dado mucha guerra Solo un poco Dásela tú a Mord Cuando la hayas sacado De ese revoltijo morado No paran de salir armas ¿Cuánto vale? 6.500 Vale Pues prefiero esto a la podadora ¿Debería cargar la munición En general? Munición Ah, tengo una munición llena Puta madre Una vez terminemos Todo lo que haya que hacer Es cuando Es el momento de repasar el mapa Y a pillarlo todo ¿Aviso de hablar de señor Champi? Os presento señor Champi Buena suerte Pásenla bien ¡Uru turu! ¡Hostia! ¡Que hay un boss también! ¡También! Si veis que los enemigos Tochos aguantan mucho Recordad que estoy jugando A la máxima dificultad Que te avisa el juego Que los enemigos aguantan Un montón más Lo siento Madre mía Madre mía Mira el señor Champi Que está loco Tiene sed de sangre Hay Raritania allí ¡Bum! Munición Allá hay Raritanio ¿Lo veis? Yo lo veo ¿Con berro desde aquí basta Para que se te marque en el mapa? No ¿Lo veis allí? Allí Ahí ¿Dónde está mi cabeza? Súbete Tienes que acercar A cierta distancia Para que te lo marque ¿Quién me está disparando? Aviso de hablar de señor Champi Os presento a señor Champi Pásenla bien Ahora pilla a Agro Y cuando se va Ahora suelta una ¿Tengo que darle o no tengo que darle? Igual se puede destruir A tu casa El juego ya Este juego ha salido ya ¿No? ¿Salía hoy? ¿O salió ayer por la noche? ¿O algo así? Oficialmente quiero decir Hoy salía Ahí tenía Raritarium ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Dónde? Falta que lo vea Tío, no lo veo No lo veía Pero es tan cerca Que se me había marcado ya ¿A que lo terminamos ayer? ¿A las dos y media O por ahí? Uy Bueno, va a haber una brecha seguro No, voy a tener que pillar Un bicho de esos Para saltar Un caracol Están ahí Cuidado ¿Conoces al señor Champi? Señor Champi Sube de nivel Está roto, eh Vale, me he quedado sin esto Uh, me mata, tío Me quitan mucho, eh Me quitan una puta barbaridad Ahí hay vida La acabo de ver Más de lo largo Subir a primer arma A nivel 5, ¿no? Vale Bastante justito En temas de munición Quitando la normal Que tengo Me gustaría jugar A lo de Ninja Gaiden Porque lo jugué en su momento Y tal El problema es que Por lo que he leído El port De lo de Ninja Gaiden PC es malísimo Entonces No sé si el port Está bien No sé si ¿Ha salido en consola También el Ninja Gaiden? La versión está nueva, eh Pero por lo que he leído El port a PC Es una absoluta mierda Pero Pero lamentable O sea, una cosa He leído No lo sé, no lo tengo Pero es lo que he leído Ahora le tengo que dar a esto Tendré que hacer Pulsar los interruptores Rápidamente Los mortes son así de graciosos Tendré que hacerlo Con un bicho Pulsar los interruptores Rápidamente Los mortes son así de graciosos Eso es raritanio Míralo Hay ahí un bichito Tiri Tiri Bum Vale No hay un bicho No hay un bicho No hay un bicho Aquí me van a dar La segunda parte Del set de Ranger este Seguro Uy Ah, reaparecen Esto parece Esto parece Esto parece El crash Disfraz de robot Ah, pues no Es el de antes Pues muy bien Vale Ah, bueno Claro, es verdad Me he puesto esto Claro Pide disculpas Estamos a salvo Pero arreglame al clan Hombre Esto es completamente Innecesario Pero bueno Madre 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 Tienen la misión Ahora Ratchet Y esta De De follar Como putos animales ¿Y si follan? ¿Cómo haces una paja? Si es su equivalente Mira, no sé Mira, no sé qué pasa Pero vamos a arreglarlo ¿Vamos? Creía que los robots No iban contigo No todos Solo la Mayoría Ya sabes Como el emperador Sus estúpidos fieles Los piratas Sí También Capto la ironía Mis disculpas No era mi intención ¿Te sientes mal? A pesar de que acabo de ver ese Diario Cerebral tuyo ¿Va a explotar? ¿Nos estaban siguiendo tú? Localizado Infobote Iniciando Recuperación No Clan Que ya te has quedado Parapléjico Ese robot Palma Es mío Desplegante Explosivos Para neutralizar A la porta A detectar Aguanta Tu arcas ¡Ya voy! Vale ¿Va a 60 FPS? Sí Hay dos modos Tienes el modo Para que se vea mejor De hecho me puse por las rampas ¿Qué rampas? Hay un modo que se ve mejor Que tiene Reflejos y eso Estas rampas Tienes que está deseando Que te aniquilemos ¿Conoces al señor Champi? Pregunta seria Eso es todo lo que sabes hacer El emperador Tiene el listón muy bajo Burlar la muerte Es algo muy feo Lombax Sinceramente Me dejas igual Tiritiri Señor Champiño Lo importante De los bichos estos Es que mientras tú estás esquivando Ellos siguen pegando Hostia Se ha mejorado Y disparo de 3 ¿Lo habéis visto? Es verdad Que Clank era Era una espía Es verdad Es verdad Es verdad Que Clank era malo Tío Yo solo conozco una Tuercas Y es una gata obesa No podré alcanzar El estabilizador Hasta que me suba A esa cosa Hay muchas más Set pieces Así rollo Uncharted Coño Señor Champiño Explícale Te voy a usar Las otras armas Tío Porque ya Esa la tengo Al nivel 5 Te voy a usar Las otras armas Si tengo munición Que no tengo O sea que No llego Con este arma Tío Nivel 5 Nivel 5 es el máximo No lo sé Porque en algunos Ratchet Creo que el nivel máximo Era el 10 Y en otros Es el 5 O el 5 Más la versión dorada O ultra rara O algo así Es que no me acuerdo Tuercas ¿Estás bien? Uh Ella perdió un robot Por eso Por eso se llama Tuercas Gracias O sea El clank De esta dimensión Está muerto Se lo ha explicado No estoy prestando atención Estoy ahí dormiendo muy poco Ahora podemos ayudar A los morts atrapados En lo que quiera Que sea eso Uh ¿Habrá algo aquí? Uh Eso es Raritanio Amigos ¿Qué te parece Si te conecto A un amplificador De señal Para arreglar Tu transmisor? Pues sería Maravilloso No es tan interesante Como lo que vamos A encontrar En este infobot Pero casi Un momento Que ahí había Raritanio Que yo lo he visto Boom Y eso De allí ¿Qué es? Hombre Hombre A ver Quiero cambiar El martillo Tío Porque me salían Coleccionables ¿Era? Aspectos de la llave Fuerza Q Paramo Pero no cambia ¿No? Y yo soy idiota ¿No supone que es la llave Con la que golpeo Que tiene que cambiar? Tienes que darle la X No, pero si le doy a la X Cambia esto Esto es la X, eh Ah, el martillo ¿Y esto? Ah Pues no lo sé No sé No sé Si me lo permites Tengo cierta experiencia Con anomalías dimensionales Yo Claro Bueno Bueno Has ascendido ¿Está aquí? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? Bueno Yo tampoco Diría que es un espacio entre dimensiones Quizá no sea nada O quizá sea una fisura entrópica Que convertirá el universo entero en una sopa amorfa El tiempo Oh Oh cielos Bueno Me llamo Clank Permíteme que te ayude Sí Sí Sí, claro Clank Yo soy el profeta cósmico omnividente del sector interdimensional 2255 fase omega Joder, el torre, ¿no? Joder, el torre, ¿no? Aquí está Clank Antiguo bot de guerra Formó equipo con un Lombards Fue todo un héroe Toma ya Oh Oh Amigo de mi padre Entiendo ¿Tu Padre? Puede que sea a ti a quien estaba esperando ¿Me ayudarías a arreglar las dimensiones? Como que amigo de su padre ¿Sabes cómo corregir las dimensiones? ¿Y por qué hay clones míos correteando por doquier? Esas son tus posibilidades Son la clave para reparar la anomalía Pero antes Coge esa esfera Esta es una esfera de elevación Reduce la gravedad de cualquier objeto que toca Parece que tus posibilidades impiden que la anomalía se desplome Se parecen a ti porque representan tu forma de intervención Vamos, que esto es los Lemmings ¿Vale? Esto es un minijuego de los Lemmings Poco a poco todo empieza a tener sentido dimensional Quiero decir Mmm Una esfera de velocidad Te ayudará a mover Seguro que podría sortear esa barrera Con un incremento de velocidad ¿Tú también vives en Sargasso, Gery? No, en Sabari He estado estudiando en los archivos No vives en puta eso, Gery Puma Pum Mmm, en los Lemmings Es un rollo los Lemmings Vale De momento tenemos la esfera de velocidad y la de salto Estoy aprendiendo algo al completar estos rompecabezas Pero no sabría decir que Las palabras vendrán a ti cuando estés listo Ahora guía a tus posibilidades al último terminal objetivo Y no pretendo agobiarte Pero muchas cosas dependen del resultado En fin, muchas, muchas Vale Si corrijo la anomalía ¿Podré reparar los daños causados en esta dimensión? Para nada Las anomalías están propagando demasiado Estamos al borde del cataclismo dimensional Y nuestra única esperanza es detenerlo con aquello que lo provocó El dimensionador Así es Pero si reparar anomalías está sirviendo para aprender sobre la dimensionalidad Creo que pronto sabrás... Vale, necesitamos esto primero No sé muy bien No estoy aquí para correr ¡Uuuh! He saltado Mmm Mmm Vale Vale Es casi como si flotara Vale Ahora lo que tenemos que hacer ahora es A ver ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que poner una de salto Ahí Tenemos que poner una de velocidad ahí Y la otra de salto Loco Dame la crack Hay que ponerla ahí Y esto hay que girarlo Y ya está Así se hace Has reparado la anomalía Ahora estamos un paso más cerca de detener el cataclismo dimensional Hostia, cuando corre muy rápido Corre como Naruto ¿Eh? No sé si os habéis dado cuenta No sé si os habéis dado cuenta No se ha dado cuenta Sí es No se ha dado cuenta ¿Ah? No se ha dado cuenta ¿Cómo lo has hecho? No, no estoy seguro Rivet ¿Cómo diablos te va? Mira quién es Es que es mi mamá No te vas a creer el día que he tenido El viaje a Ciudad Nefarius Fue un desastre Me estrellé con la nave y Eso déjaselo a tu amiga Mord Bueno, eso Suponiendo que me hayas traído la pieza que te pedí No quiero yo juzgar Pero Mord y toda su puta raza me parecen más fios Que una nevera por detrás Es como para hacer que se extingan Como especie un poco, creo ¡Azurki! Vaya maestro, el Zurki O sea, me puedo meter aquí y tal Pero yo quiero Yo quiero espiar cosas Pum Mejoras Bueno, debería Es que me ato las mejoras que hay, tío Alcanza a más enemigos con el rayo Para sumar daño extra Señor Champi, esto es lo que yo quiero Realmente No sé No quiero decir nada malo del señor Champi Pero Vale, esto es la nueva arma La pistola de mierda Debería mejorarla, tío Si total, al final voy a mejorar todo, tío Porque tiene que haber raritanio Para que mejores todas las armas al máximo O sea que Pulsa el rededor repetidamente contra el objetivo activo Vale A ver Vale, el objetivo es subirnos a la nave y pirarnos Pero papá tiene otros objetivos Tenemos allí cosa Tú Es para allá, ¿no? Vale Pero es para allá Para allá, ¿dónde, tío? Uh, voy Vale No lo he hecho aposta, pero No lo he hecho aposta, pero bueno Me parece bastante bien Uy Vale Vale, tengo que ir Supongo A donde estaba Claro, pero es que el caracol está aquí O sea, es que creo que le tengo que dar la vuelta entera, tío Me da la sensación ¿Sabes? Pero no lo sé Mi primer platino de la Play 5 No, mi primer platino fue el Astro Bot Ah, no hace falta esto Vale Vale El arma Parece este arma Parece este arma que No está subiendo más, ¿eh? Que el 5 es el máximo Parece Voy usando otras armas para subirlas O sea Como tienen que subir todas Tún, 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 tún Vale Aquí tenemos Raritanio Pum Vale Y no hemos visto más Aquí no hemos visto más Aquí no he ido Entiendo O sea, realmente hay una buena zona de todo esto Que ni siquiera la he visto Porque por aquí hemos pasado corriendo ¿Verdad? Entonces hay una parte entera de todo esto Que no lo he visto Porque he pasado a toda hostia Eso es Popin, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Eso qué es? No será eso Raritanio Sí, esta tarde son un poquito Las conferencias de esta tarde son un poquito más costra Pero es lo que hay, tío Yo las voy a ver igual Que siempre, aunque la conferencia en general Aunque sean hoy más tal Pues algo bueno se verá, seguro Como siempre Así que yo las voy a ver Que es una vez al año, tío Lo voy a ver todo ¿Sacabas el platino en directo del juego este? Sí, lo voy a completar entero en directo Igual que el de Play 4 Que me lo hice en directo Vale Hay que traer a Al ser del averno este No, pero es que me voy a meter por aquí Ah, pero ¿y si? ¿Cómo puedo? Ah, no, porque estoy Ah, sí O sea que tenemos que pillar el A ver, a ver, no sé Vamos a mirar Ahí está Ya, tengo muchas ganas del día de Coño de la madre Del día de Xbox y de Y de Bethesda Tengo muchas ganas, tío De verdad que tengo muchas ganas Ojalá presenten un montón de cosas, tío Porque si algo es bueno en la competencia Entonces Ojalá presenten una variedad de cosas Y digamos todos ¡Ole! Pero no va, no creo que pase Pero ojalá Ojalá, ojalá Estoy yendo Vale Vale, por aquí es donde no había venido ¿No? ¡Piu! ¡Bum! A tu casa Es raro este arma Porque tú disparas Y la bala rebota en los enemigos O sea, es la puta polla Porque es la hostia Pero es raro Eso es un portal, ¿eh? Vale, vale, vale Cuidado, ¿eh? ¿Eso de allí qué es? Esto es una rift, ¿o? Es que no puedo evitarlo, te lo juro Es que los putos rachets Me parecen divertidísimos de jugar Es que... Es que no hay más Es que son divertidos De jugar y de completar Uy, ¿esto? Pero esto me va a dar... Si vos con cuidado Podré abrirme paso Uh, que eso las destruye Hostia, perro Espérate ¡Hostia! A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué decir? Pido disculpas ¿Qué arma me recomienda usar? La inicial Claro Pero es que disparo mucho Coño, si esto es raritanio ¿Sois gilipollas? Lo he hecho a posta Porque he visto el raritanio Y he dicho Así no toca dar la vuelta Que no confiáis, ¿sabes? Uh, si aprieto flojito Uno Si aprieto fuerte Disparo tres Porque la tengo mejorada Ya este arma Vale, ahí está el traje No No Pum A ver, ¿me dará algo un set completo? Si voy al set de robot entero Un 20% Me parece correcto Un 20% ya es bastante Que me reduzcan el daño Un 20% Vale, para allá hay más cosas Y... Vale, a ver Para allá Le pido perdón por sacar el mapa Todo el rato Igual es molesto Pero yo tengo Yo tengo un platino Que sacarme O sea, que ya lo siento Vale Vale, pues tenemos todas las armas Que me vende ahora mismo La podadora esta Pues habrá que darle cosas ¿No? La de metralla la tengo Porque hasta que no mejoras El nivel del arma No te desbloquea más cosas ¿Eh? Y esto es otra arma de objetivo Vale ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Y cómo llego? Porque no hay ningún rift Pero ahí hay algo Ahí hay algo Pero vamos Lo sé yo y lo sabes tú Tendré que pillar un bicho Y saltar Y luego hacer el salto Y dash Tiene pinta Por eso yo quiero que Microsoft Presente un banjo Quiero que hagan un banjo Para competir con esto Aunque no sea el mismo concepto Exactamente Pero bueno Un rollo juego así Cartoon y tal Ojalá lo hagan Me lo he inventado un poco Igual Dando la vuelta Un momento Igual es dando la vuelta ¿Eh? O sea rollo por la cum esta Que hay en el suelo O igual hay que a levantar Un puto puente Y soy gilipollas Perdido Pero bueno A ver Quería intentar hacer Una clipeadita guapa Vale Tiene pinta Que hay que hacer algo ahí Bajar un puente Algo hay que hacer Hay que hacer algo Tío ¿Esto qué coño es? Teletransportador Ah Y TPs Y todo A ver Hay cuatro piezas de armadura Y tengo tres Hay dos Dos tuercas gigantes De estas Y tengo dos Y hay un robot Y tengo solo No lo tengo tío A ver Tampoco hace falta Que hagamos cada mapa Al 100% Al momento Podemos avanzar en la historia Y tal Y desbloquear cosas Y luego sacar más No pasa nada Porque por aquí Tiene que haber porquería Seguro Y por aquí también Por aquí deben estar Las cosas que me faltan Pero es que Estoy convencido Que allá hay algo Tío Me cago en la hostia ¿Veis? Es que parece Fíjate Si eso se mueve Y esto también Puedo saltar Es que tiene pinta De que esas Se tienen que mover Para que yo pueda saltar Por eso digo Es que me extraña un montón Igual está en otra parte Del mapa Lo que sea Que puedas activar Para que esto gire No tiene por qué Estar aquí Vale Vamos a hacer una cosa Voy a marcar Los caracoles estos Igual No lo sé Ya veremos Ya veremos Por eso digo Da igual No hace falta Que me quede aquí Dando vueltas Porque da igual Ya volveré No pasa nada Mira la regadera O sea de puta madre Madre mía El dúo señor champi Y la regadera esta Del diábolo Cuidado 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 con el dúo Vamos a hacer el dúo Espérate Regadera Señor champi Doble señor champi Y regadera Mira eso Está roto Míralos No he hecho nada Tío Broken Completamente Oh Ahí Eso lo he hecho Esta Tío Soy subnormal Ah vale Sí la he hecho Perdón Solo puedes poner un champi No puedes poner dos ¿No? Champis puedes poner dos Hay uno ahí Champis puedes poner dos Aquel 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 Espérate Son dos ¿No? No solo es uno Hostia yo pensaba que eran dos Me acabas de destruir Me acabas de joder la vida Eh ¿Dónde están? Vale Uy La tortoise Está un poco sad La pobre Vale ¿Cómo coño cruzo esto? Porque necesito ¿Me vas a ir a buscar un cangrejo Para poder ir a llegar al otro cangrejo? Mira yo me voy a cagar en Señor champi por favor ¿Qué es este nihilismo? No merece la pena la vida Y explota Joder loco Vaya corta rollos ¿No? Estoy aquí saliendo la galaxia Y el tío ahí está super sad Que bueno vale Vale yo quería llegar a este champi Para luego seguir por aquí Espérate Espérate Jodadora Champi Loco me flipa Porque es que Es que Es que el tío Lo hace con desgana Es que me flipa Lo hace con una putísima desgana La madre que lo paga Vamos a divertirnos No puedo más Es que madre mía el tío De toda la cosica del mundo ¿Esa es la brecha de antes? Vale sí Es otra brecha que ya he hecho Ok Pero loco ¿Pero tú eres tonto? Pregunta seria Podadora Señor champi Madre mía el permastun Me he quedado sin Coño Su puta madre Vale Eso es raritanio Podría usar otras armas Eso es raritanio Y ahora al otro lado Podría usar otras armas Que son más fáciles Pero es que quiero subir todas Entonces Eso es más raritanio Y tenemos raritanio allí Vale De allí he venido Realmente Vale Voy a hacer primero eso Voy a hacer primero esto Y luego voy a por el raritanio de allí ¿Eh? ¿Puedo mover la cámara A la mitad de izquierda? Más para abajo Más para abajo dices Ahí solo aparece Eso eh Nada más Quiero decir que no os perdéis Una información crucial Porque si me muero Te dais cuenta Ahí raritanio Se me va a olvidar Tío Tocó Coño ¿Soy gilipollas? ¿Y cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? Pues con los bichos Alejandro Eres gilipollas Está el lago este de KUM Y los bichos son inmunes a la KUM ¿Cómo vas a llegar? Buceando Espérate Era para acá Y ahora suelto Y era para acá ¿No? Tiri 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 No sé por qué estoy cantando En la familia Adams Ahora de repente Uh Me la boca Espera 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 Duocupo Dadora Señor champiñón Venga El alma de la fiesta Hay un logro del señor champi Que se llama El alma de la fiesta La verdad es que me representa bastante Las cosas como son Me acuerdo de la pantera rosa No hombre El Tiri Tiri Y salen así Y era la familia Adams Tío Eh ¿Qué tenemos para mejorar? Seis más Señor champi Es que señor champi A ver No quiero decir nada malo El señor champi Porque Pues somos colegas No pero Alcanzar más amigos Con el rollo Para sumar daño extra Venga No si estoy mejorándolo todo O sea que tampoco pasa nada Tú Uy Oye Hijo puta Pero quiere darte la vuelta Trozo de mierda Cacho de trozo de hijo De la grandísima Para allá Vale vale No podemos girar ahí No podemos girar ahí Pero podemos girar aquí Vámonos Vale ahora Importante Para allá Y esto era entre las dos plataformas Que he dicho que vendría con el bicho Calculado Vámonos Vale Vale Habrá que ver Oh Esto que hace Para que quiero que me juntes Estas dos ahora Desgraciado Si acabo de llegar Por el otro lado Ahora tengo que pillar otro bicho Claro esto es para volver Pillar otro bicho Supongo Irte a la siguiente Vale Puedo pillar este Fija lo malo Del señor champi Están tocando mi puerta Bien merecido lo tienes Tienes que pagar el precio Tú sabrás Supongo Que Por aquí Yo no sé si es legal Lo que acabo de hacer Pero El bot ¿No? Ah no Eso es un gorro Va a haber peleas Aquí Esta tía tiene Claro es un robot Iba a decir Tiene clones No hace falta Es un robot O sea hay diferentes Señoras de estas Que te venden cosas Me parece muy extraño Que no haya nada aquí Me parece muy raro Eso es raritanio Me parece muy raro Que no haya nada aquí Eso es el raritanio Que os digo que he visto Vale pues nada Vamos a pillar este Y nos vamos al siguiente planeta Las cosas que me he dejado Pues ya volveremos a buscarlas ¿Cómo era para tirar el arma Tío? Boom Allí Aquí hay cosa Tío Vale Igual es que tengo que llegar aquí No puedo No puedes marcar Donde no haya nada Por cierto Lo cual es bastante curioso Creo que tengo que ir a pillar De vuelta O sea Yo creo que me estoy dejando algo Porque desde aquí No puedo volver A no ser que haga un poco Mi mamá te sabe Lo que te falta Ya te lo pone ahí abajo Pero no te pone dónde Entonces Supongo que lo que me falta Está aquí Y está aquí Vale Allí hay cosas Aquí ¿Qué hay de allí? Entonces tengo que pillar un bicho Y seguir en línea recta Vale Pues hay que volver Por eso digo que me extraña Porque ahora Para volver de aquí Es un poco Igual me toca matar O más o menos ¿No? Porque ahora A ver si llego allí No Pero si no llego Yo creo que he llegado un poco justo Por eso digo Parece raro Parece como que estoy haciendo trampas O algo No, no había un TP Eso es lo que me extraña Por eso me da la sensación De que lo estoy haciendo mal Vale Después del bicho este A la derecha Creo Aprox No Vale Por aquí no hay entrada Sí Vale Aquí tenemos bichos También Tiene que haber algo Tío No me cuentes historias ¿Cómo? Que no hay nada Me estás diciendo El mundo es peligroso Tiene un lado de unidad ¿Qué está ocurriendo? Vale Es para allí ¿Por qué apuntas Para la puta pared Tío Vale Por aquí hay una isla Que tampoco he visto Por aquí No Uy Me acabo de meter en un lío Ah Vale Aquí puedo subir Porque esta es la parte Del principio Supongo Quitando un poco más De manga ancha No será por aquí ¿No? Creo que me acabo De joder la vida ¿No? Tío Tiene que haber algo Es que no me lo creo Tío Ahí hay raritanio ¿Qué? ¿Qué? Que había Pero A ver Es que he saltado aquí a aquí Que igual Pero había un muro invisible En fin Vale Ya volveré Ya volveré A pillar el resto de cosas Vámonos Vámonos Que quiero ver más planetas Y más cosas Por allá es ¿No? Más planetas Sí Son planetas Lo que estás visitando Me cago en mi puta madre Soy un desgraciado Tío A ver Por favor Puedo llegar Vale Es para allá Línea recta Te voy a dejar de dar vueltas O intentar ir ahí Por atajos Para allá Tío Venga Ahora vámonos Ah Toma por culo Pasando por cohetes Y rifles ¡Lo tengo todo! Pero no duraron más de cinco horas ¿Qué es lo que dice? Phantom Moidoy Capitán Quantum Klatsky Yo Atención resistencia Voy a colgar en la red Los objetivos del emperador Venga Arreglemos el transmisor Hay que salvar la dimensión Antes de que nos encuentre el emperador Uh Vale Aquí lo he hecho todo ¿Lo veis? Uno, tres, uno Aquí me faltan cosas Vamos al siguiente No hay cargas Tío Simple y llanamente No hay cargas Algo Hijo de puta Para que las dimensiones estén desmoronando Que Ratchet y yo Estemos perdidos Ah Sí Bueno Al menos Podrás arreglar tu transmisor Y eso Ya es algo Ah Sí Oh Me da igual Uy Uy Vale ¿Y cómo llego ahí? ¿Eso para qué es? No entiendo Ah Eso es para tirar La cosa esta ¿Cómo puedo saltar ahí? Igual no puedo ¿Eh? Todavía Igual me falta algo Porque no sé cómo llegar ahí ¿Eh? Uy Uy ¿Y eso qué es? Míralo Un basurero Ay bueno Te me calmas ¿Eh? No me lo esperaba La madre que te parió Toma Me vas a dar a mi trampas Hijo de puta ¿Dónde había realitario? Lo he hecho a posta ¿Eh? Lo he vuelto a matar otra vez Porque lo he visto Tío Lo he hecho a posta ¿Eh? Es que Es que tengo que hacer Las cosas difíciles Porque soy idiota ¿Sabes decir? ¿Sabes cuando claramente El juego te dice Que hagas algo Y tú haces todo lo contrario Porque eres imbécil? Esa es mi vida Esa es mi vida Fuerza Q Va a ser el traje de Quark Reduce 5% de daño De sicarios de saldo Bueno Bueno Que le den por culo Y Eso es raritanio A nadie le importa Que yo llegue aquí Y empiece a destruir Todas las putas Cajas estas No sé Que igual las tienen Colocadas aquí Para algo ¿Sabes? Y llego yo Y digo Toma por culo Estas cajas No me gustan Para mí Vista previa No me la Ya me la han vendido Gracias 8000 Me estás jodiendo Quiero el arma eléctrica Esta tío Uy ¿Esto? ¿Qué arma es? ¿Es esta? Ah que Ah que Sin armas Coño Uy Me han dado un loro Por lo del oso Si la referencia Esa es de Monstruos ¿No? Lo de esta Un ladito Que me quiero morir ¿Es de monstruos? ¿O de qué? ¿De cuál es? No me dejan jugar Que yo quiero entrar En la arena A partir cabezas No me dejan Podemos ir a hablar Con Zurti Cuanto antes Arreglemos El transmisor Mejor Puedo poner la canción ¿Tú? No eh Por ahí no paso Una puta cabra Ah muy bien Es francés No sé si lo habéis pillado ¿Me has seguido hasta aquí? ¿Otro esfuerzo inútil Por ganarte mi afecto? Dame la pieza a pie Lo sabes de sobra Mi corazón ya tiene dueño Y aún así ¿Rasty Pit? ¿Rasty? Mon dieu Tu amigo es un descarado Me llamo Pierre Lefer Pirata Extraordinaire Te reto a un duelo Toma Se lo ha dicho eh Va a hacer trampas Porque es francés ¿Verdad? Estoy dispuesto A hacer una excepción ¿Preparado para patear robots? No sé cómo tomarle Esa pregunta Pero ¿Por qué no? ¿Qué hay que hacer Para que... Momento Hay una consola En esa pared grande Con ventanas Tranqui Te enseño Ese pavo ha invocado Un señor champi Para que le aguante la copa Y sentarse encima suya Lo respeto Enseñales quién manda Comité de bienvenida Derrota a la tripulación De pierro Pa'lante Amigos Os doy la bienvenida Al machacatrón De Turcon Junior Estáis listos Para vivir La emoción El dolor Y la escabechina Pasan Tiritiripodadora Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiripum pam ¿Qué haces, hijo de la gran puta? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Por qué tiene que ver una arena de batalla mortal en todas las vivencias? ¿Concería yo mismo contra vos? Uy, te suelen las armas aquí también Qué rico ¿Los piratas llegan por las brechas? Pero ¿Cómo se reinventan? Para seguir a tiempo Trampa ¡Cállate! ¡Rastate el tejido! ¡Espacio temporal! ¡La barra de un pérdico, pirata! ¡Ya! ¡Ya! ¡Madre! ¡Señor Champi nivel 4! El combo podadora señor Champi Luego tú ponerte a pegar hostias Es gratis completamente ¡No les funcionan las armas! ¡Sí! ¡¿Qué pasa?! ¡Júrate! ¡Bien! ¡Sí! 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 Si yo estuviera peleando ¡Ya habríamos vencido! ¡Sí! Podadora Usa las bombas también Ahí, ahí, ahí Estoy subiendo todo, tío Pues voy a cambiar otro rato de armas Para que vayan subiendo todas O le da 5, ¿eh? A ver Pum Pam Pem Y esta es la primera De la primera O sea, de toda la cosa Había 3 Y esta era la primera De las que tenían O sea que Va a haber cositas aquí, ¿eh? De pelear O sea, va a haber un montón Seguramente No tengo munición ¿Peleas como un granjero? ¿Esto no es una referencia de ¿Esto no es una referencia De Monkey Island? Tío Me van a matar Porque estoy intentando Usar todas las armas Vale, me estoy diciendo Hasta la polla, tío Te dan armas O sea, te dan equipación También Ya está haciendo trampas Ya está haciendo trampas, tío ¿Por qué me sorprende que Fierre esté huyendo de un combate? ¿Es francés? Vale, champi Tengo ganas de mejorar este arma Porque parece que es buena, tío ¿Cuánto valía la arma? ¿Ocho mil? ¿La eléctrica? Que no me he comprado Creo que valía ocho mil o nueve mil O algo así Derrotados ¿Pero cómo? Sin duda algún día Llevaré a cabo mi venganza Mientras Toma lo que es tuyo ¿Qué pasa? ¡Eureka! ¡Qué buena soy! Ratchet ¿Puedes oírme? Ratchet ¿Puedes oírme? Clank ¿Estás bien? ¿Dónde estás? He visto esa Lombax Que te... Estoy bien Es más Ahora estoy con la Lombax ¡Hola! Soy Rivet ¿Qué? ¡Hola! ¡Vaya! Esto es... Sí, vale Tengo que contarte algo El doctor Nefarius Se ha autoproclamado emperador aquí ¿Cómo dices? No, 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 no Ya tengo bastante Con mi Nefarius particular ¿Esa es la cuestión? Tiene que salir de aquí Y nosotros también Pero... Sin el dimensionador Creo que habrá que fabricar Uno nuevo Conocí a un profeta de Sabali Llamado Gery Él sabrá qué hacer Estoy a un par de sectores Iré a probar suerte ¿Qué podemos hacer? ¿Existe el planeta Blizzard Prime En esta dimensión? Sí ¿Por? Allí estará el cuarzo fásico necesario Para alimentar el dimensionador Si estoy en lo cierto Podremos recrear el dispositivo En un momento Ya sabemos por dónde empezar Me alegra que estés bien Lo mismo digo, Ratchet Ten mucho cuidado Se van a comer la boca, ¿verdad? Para construir este chisme Esta era la mala Esta era la del profesor Nefarius Vale, lo importante ¿Puedo pelear aquí? He hecho estos dos Ah, vale, que hay más 5.000 Solo con el ejecutor Para adentro 5.000 Y Vale La pregunta sería ¿Cómo me muevo ahora? Y No me des Loco, que te he matado Tío Poca broma Poca broma Poca broma Poca broma Poca broma, chaval Que me quitan un Cristo Es que este arma No tiene mucho rango Aquí hay vida, vale Voy a dejarlo abierto Ah, vale Que no han venido por el mismo sitio Me parece un poco ilegal No te lo digo, eh No me puedes dar Si estoy haciendo esto Es que me acaban de dar Dos veces Me he engañado Me cago en mi puta madre Me lo voy a hacer O sea, es que me da igual A ver No solo es que Aquí haya muchos enemigos Y tenga este arma Es que estoy jugando La dificultad más alta Y me quitan un montón El problema es que me quitan Mucha vida Por ejemplo Esto va a ser Mucho más fácil Cuando tenga este arma mejorada Por ejemplo Y cuando haya subido de nivel Y no tenga 30 de vida Cuando tenga más de 30 de vida Por ejemplo Y me haya equipado Algo que haga que estos Específicamente Me quiten menos Que tampoco lo tengo puesto Madre de Dios Madre de Dios Lo que me quitan Todo de vida Todo de vida, tío Que va, que va Necesito 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 cosas Necesito mejorar Este arma Al máximo Por ejemplo Y necesito Más vida Necesito más vida Porque me quitan muchísimo Entonces es normal Y el equipamiento También necesito Lo primero ¿Pero? Toma Vale Esa es una Voy a pillar esa también Voy a pillar todo Madre Es un lanzacohetes Que es una Tuneleadora Vale No puedo comprarlo No olvides hablarles de mí A todos tus amigos Eh, Ribet Si estás escuchando esto Y tienes un minuto o dos A Trudy no le vendría mal Una mano en sargaso Trudy Es una amiga No tendrá que ver Con salvar la dimensión Pero Mort No me lo pediría De no ser importante Madre mía Aquí quedan Ah, vale Todo lo que queda Es lo otro Y este de aquí No puedo pillarlo Porque este es el que hemos visto Está abajo ¿Lo veis? Este es el que hemos visto Que entrabas Por ahí Pero no sé cómo pillarlo O sea, bajas por aquí Y ahora estás así Y no sé Sale as Joder No, antes me ha dejado No sé cómo hacerlo La verdad Es como si pudiera entrar por aquí Y salir por allí O algo así Pero no sé cómo hacerlo Saltando Eh, no 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 porque tengo las botas magnéticas Apunta y círculo ¿Cómo que apunte? Ah, bueno Pues no me lo explica esto el juego En ningún momento Que yo sepa Que yo sepa Esto no me lo explica el juego Tampoco es que no hemos tenido Muchas plataformas de estas De pegarse Vale Eso lo he pillado Me ha dicho que vuelva A putazo, eh Que a lo mejor Algo que antes no podía hacer Era ya puedo hacerlo En el anterior mundo Por ejemplo No lo sé Uy, el Hola, Dimensión Ya sé que he estado fuera durante Ya sabéis cuánto Así que deberíamos ponernos al día ¿Qué he estado haciendo? Oh, pues charlar con mis fans incondicionales Disfrutar de mis encantadoras vistas Y descubrir que hay dos Dos lopas insolentes Que están intentando echar por tierra Todos mis esfuerzos Así que Por eso he decidido ofrecer Una recompensa de tropecientos Nefacupones de libertad A quien me traiga esos engendros peludos Vivos o muertos Preferiblemente vivos Antes quiero divertirme con ellos Mi intrincada red de espías Sugiere que me rodearán Por Blizzard y Zavali Muy pronto Así que ¿A qué esperáis? Blizzard Si esos Lombax me están escuchando Antes era un planeta bonito Y ahora está muerto No me digan más Luego enviaré sus restos a un sol Y luego Cogeré ese sol Y lo Bien Ahora estoy en la lista negra De dos nefarios Y sabe a dónde vamos Podemos ir donde queramos Ah, te pone un visto Cuando ya has terminado Un planeta al cien por cien Puta madre Ayuda a Trudy Opcional Los more necesitan ayuda Con su mascota Eso Ah, ¿ves? Aquí Es el planeta de antes Que ahora puedo volver Y hay cosas que hacer Vamos a Zavali O a Blizzard Prime Hablando de Prime No sé si Me suena a Prime Y no sé No caigo ahora mismo A Zavali Estamos con Rachetto Rachetto Espérate Armadura de Rachetto A ver Es que claro No lo sé Sicarios de saldo Daño cuerpo a cuerpo A ver Vamos a ponernos el setentero Tío Otra vez con este Me voy a cambiar Uh Este mola No Está bien fresco Eso me gusta Por favor Señora Deje usted De venderme Almas Porque no puedo Comprarlas Es Gary ¿No? No sabes nada De la construcción De un dimensionador ¿Verdad? Rachet Rachet Soy Gary Tu Tu reputación Te precede Tienes que ir A los archivos Interdimensionales Mi aprendiz Te ayudará Pero Estáis en apuros Como lo sabes Iré a echar un ojo Aún recuerdo Lo que hay que hacer Para parar una invasión Disparar A cosas Todo el rato Sin parar Hasta luego Ari Estoy usando este arma Para ver si la mejor O lo máximo posible Para tenerla Para sacarme los 5000 Porque la verdad Cuidado Vale, estoy sin munición Uy Vale Yo capaz soy de haberme dejado cosas Ya, sabes Gracias 1 4 7 6 8 9 10 10 10 12 11 12 12 13 14 13 13 14 13 14 Eso es Raritanio. Eso es vida. No puedo, ¿eh? Joder, tío. La puta dificultad. Cómo se nota, ¿eh? No, me he equivocado. No, me he equivocado. No, me he equivocado. No tengo ni un recuerdo. Voy a sacar las más buenas porque si no, me lo amo, me revientan. La escopeta es que tiene muy poco rango, tío. Que es normal, pero... No. No. Ya, es normal Que el beat rate se vaya A la puta, es totalmente normal Porque hay muchas cosas en pantalla Y no puede, o sea, literalmente no puede Dibujar, digamos, toda esa información Visual con el beat rate De Twitch, no puede ¿Difficultas a la Feta la cantidad de salud De su enemigo? No, te quitan un huevo Por cada golpe te quitan una puta barbaridad Por eso me matan tan rápido Porque, joder, ¿en serio? Ah, vale, tenemos el de ahí arriba ¿Cómo llegamos ahí? Así, por ejemplo La vibración del mando está muy bien hecha Sí Se nota mucho que Que es un juego de Play 5 en ese sentido Está muy bien pensada la vibración del mando Y las armas lo usan un montón En los gatillos O sea que guay Puta madre Tengo para comprarme el arma eléctrica, eh Me voy a pillar el arma eléctrica, yo creo En vez de la La de los torpedos esas Y voy a mejorar también, sí Esa Y Claro, me puedo mejorar Armas ¿Esto qué es? Los disparos infligen daño Con el tiempo What the fuck La podadora la he mejorado Esta no la he mejorado Nada, tío Venga, date un caprichito Te lo has ganado Coño, el señor champi, eh Despliega dos champis al mismo tiempo Venga Esa es de las buenas Y la podadora también No hay celdas disponibles Los enemigos pueden soltar nanotec curativa Al ser derrotados Eso está roto Hasta la próxima Hola Seguro que tienes que mejorarlo todo al máximo Para algún logro Seguro, vamos Porque además Con eso además Asegúranme que hayas pillado todo el raritanio O sea que habrá un logro de completar todos los planetas De mejorar todas las armas al máximo De pillarte Vamos Comprar todas las armas Hacerte todo el coliseo No Antes de los cinemáticos vamos a ver el aire Pero bueno Pero bueno Pero bueno, clank Todo el mundo tiene que ser súper cute Estás muy familiar Me llamo Ratchet Estoy buscando Creo que era La aprendiz De Gery Necesito fabricar Un dimensionador Oh cielos No sé si podré ayudarte Ya que mis archivos Están huyendo Tendría que haber dicho ¿Cómo podría recuperarlos? Ah Tú eres la aprendiz A lo mejor A lo mejor Podríamos unir fuerzas Yo No soy muy buena compañera Esta es la amiga de la otra Haremos esto Si las cosas van mal Que lo dudo Cada uno se irá por su lado Sin hacer preguntas ¿Equipo? Vale Equipo Por ahora Para llegar a los archivos Debemos rescatar a los monjes De las fuerzas de Nefarius Toma Con estas botas aerodeslizantes Podremos atravesar la meseta En un perdedor ¿Cómo? Necesitaremos la ayuda De los monjes Los acólitos de Gery Para llegar a los archivos Estarán en sus templos Primera parada Los templos Oye No me has A todo gas Es increíble Soy KT 7461 Ah bueno Encantado de conocerte Este es el arma eléctrica Nueva Que estunea Mantén Y pulsa L2 Oh Que guapo tú Objetivo opcional Allí voy Yiii No puede ser Un hermano Lombax Sabes que No somos familia ¿Verdad? Claro que sí Nos une nuestro afán De conocimiento Fíjate en eso Un altar Que los Lombax Construyeron Hace eones Alberga una lombasfera Llena de saber Ancestral Una lombasfera Solo un Lombax Puede desvelar Sus secretos Si me traes Tres lombasferas Este pasote De armadura Que he encontrado Puede ser tuya ¿Un altar Lombax? Cuenta conmigo Radical Una cosa más Los altares No se abrirán Si detectan Malas vibraciones Así que si las hay Tendrás que despejar El ambiente Muy duro, eh Vale Coño Ah Pensaba Alguien que te recompensara Generalmsen Por reunirlas Pero dice que las escuche Es lore, eh Hostia, la bomba No le he mejorado nada Es que son un poco Una mierda Las cosas como son Son un poquito Me gustaría poder marcar Lo que me diera la gana En el mapa Y no te deja, tío Uy Ah, coño Esto es donde antes Literalmente El único sitio al que he ido Hay tres templos En las proximidades El templo de la montaña El del bosque primigenio Y el del irmo Lo llamamos El templo del yermo Uy Uy Joder, por fin Coño Mejora este arma Eh, un templo No tendré esa lombasfera Si no elimino A los enemigos A ver qué han encontrado A ver qué han encontrado los robots ¿Has conseguido la lombasfera? ¿Has conseguido la lombasfera? Chachi Ahora solo tienes que escuchar Lo que haya grabado Luego no escucho esa Y la tercera Cuando tenga las tres La primera ya la he escuchado Uy Coño Vale Habrá que hacer Ahí ha ido Uy Me he dejado esto No lo estoy jugando en difícil Lo estoy jugando en la siguiente dificultad La máxima de todas Está Fácil Normal Difícil Y la máxima Que lo he hecho Pues no sé muy bien por qué Porque no sé si hay logro Que igual no lo hay No lo sé Igual no hay logro Y soy un poco idiota Eh Hay más raritania Ah Pensaba que lo había pillado Está complicado A ver El ratchet Tampoco es la cosa más difícil del mundo Pero te matan muy rápido Vale Tengo que ir por la pasarela esa El mayor problema El mayor problema es que Te matan muy rápido Y poco más ¿De aquí? No tengo que parar Seguramente A ver Pero como lo haces Tío No sé cómo hacerlo Se activan cuando quieres Sí Puedes pulsar R1 Y luego haces L2 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 Y pillas velocidad Y si luego pillas el turbo este Pues más todavía Tiene pit de que es por aquí Pero no sé que estoy haciendo mal Lo que te pone para saltar Y todo Vale No hay que tocar nada Yo estaba saltando Yo estaba saltando Y no hace falta saltar Es mucho más simple No hace falta hacer nada La naturaleza se abre paso ¿Sabes? Referencia de Jurassic Park Intentar mejorar La eléctrica Este arma tiene pinta De que es como la inicial Pero mejor Porque más es tunea Mira, sube de nivel Tengo 40 de vida Ahora ya El Lo del coliseo Va a ser más fácil Solo por eso Tengo por eso Que te pedido ¿Será el ¿Dónde está? Amigo, que te estoy escuchando, ¿sabes? Vale ¿Qué rayos más guapo? Mira este Míralo Pero bueno Pero míralos, que se van Coño Habrá que pelear con ese ¿Cómo que Marisol? Voy A ver Me va a dar una armadura de puta madre, me ha dicho Y luego, coleccionables Pack del modo foto RPG Aparecen números para indicar el daño cuando golpeas un enemigo A mí eso me flipa, ¿eh? Pero igual va a ser un poco too much Ahora veremos Espérate que entregue esto Igual va a ser demasiada porquería en pantalla, ¿eh? Cuidado Un momento ¿Eso de allí qué es? ¿Otra? Ya, 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 ya Las quiero escuchar Pero me ha dicho tres Pensaba que solo había tres en este mundo Me está diciendo que hay doce en este mundo Hay doce aquí Joder Su puta madre A ver Registro 1 Lo hemos escuchado A ver, he estado pensando en el almuerzo No creo que sea tan imposible Solo necesito el dimensionador Que Keiten me ha prestado Un año y tres semanas de plazo Que ya está aprobado Y no volver a dormir El trabajo empieza mañana Hoy he cartografiado mi primera dimensión No ha sido nada del otro mundo Salvo por los colores Eran muy vivos Y había unas criaturas Una me ha parecido un lombax Pero tenía las orejas más pequeñas Un antifaz y un bastón Estaba en medio de un atraco En fin ¿Y esa referencia? ¿Y esta referencia? Pero bueno Sí, es Sly Es una referencia de Sly Cooper Ya está lista mi segunda dimensión Esta no es tan colorida como la primera Pero las criaturas eran mucho más raras Sus cuerpos estaban formados por reliquias Pero si se rompían Se guían con vida Ha sido una locura Lamento no haberle pedido más tiempo a Keiten Me gustaría estudiar más esas dimensiones Nack, tío Es Nack Nack 3 Equipo del páramo ¿Qué dices? Pero bueno, monjerubito No me puedes marcar los altares en el mapa Que me vuelvo loco Que me pego un puto tío en la cara ¿Tú eres tonto? Si a mí pocas cosas me gustan más Que me marquen cosas en el mapa Y yo vaya a limpiar las mierdas O sea, es que no El caminito Vale, el caminito Habrá que pillar Speed No sé si habrá que pillar más Vale Vale Cubos listos Es una referencia a Minecraft Pero cuando han dicho cubos listos Es como ¿Qué es? Ahí tenemos otro Podemos ir a ese que es el que está más lejos Llevo dos horas y media Hostia, que me caigo No voy a estar mucho más Porque ahí dice ocho horas y pico de directo Hoy vamos a empezar Y también Hay bastante cosa que ver Entonces no voy a estar mucho más Porque voy a acabar que me muero, tío ¿Sabes? Uy Uy Mira la vida, tío Mira la vida, mira la vida, mira la vida Vale, tengo más Coño Coño Yo pensaba que la escopeta quitaba más, tío Los daños aparecen porque le he dado Lo he activado Es una opción que puedes activar aquí Lo bueno es que el cartografiado va a decir Lo malo es que no es suficiente Porque Kayden me ha pedido que aligere No me ha dicho el motivo Pero parecía estresado Así que no he insistido Que aligere Como si fuera tan fácil Menos mal que he dejado las grabaciones Oh, si estoy grabando Vale, vamos a ir a esta Coño Y de camino por aquí igual Bueno, mira De hecho aquí hay que pulsar esto Vale, vamos a ir a esta Joder Me ha teletransportado de aquí Aquí Instantáneamente, tío La madre que lo parió Uy, aquí hay más cosas No sé si ya lo he hecho Vaya Que no saltes Alejandro Que no saltes Que no le des al botón Coño No Este Joder Pues la granada Está bastante rota Uy Y esto Están Si Si Oh Si Si Y Si Estoy bastante en la puta mierda, eh. Deja la marca, dice. Hombre, espero. Allí está el raritanio, ¿no? Sí, los números, la verdad, pensaba cuando le he activado que molestarían un montón y no molestan nada los números. A mí, por lo menos. A mí es que siempre me gusta ver los números en pantalla. Si hago daño, me gusta saber cuánto daño hago exactamente. Es por allí. ¿Pero cómo subo, tío? ¿Por las setas estas? No tiene pinta, eh. ¿Qué hora después de la compra de Netflix? Creo que hay más cosas, eh. O sea, la de Netflix, ¿a qué hora es? Hay más, eh. Hay más incluso de las que están apuntadas en el... La de Netflix. Creo que después de la de Netflix hay otra cosa. Antes la de Cosmedia, la de Coach Prime Time. Creo, creo que hay algo, tío. ¿No es la IGN Expo? ¿Después? Después de la de Cosmedia. Ah, bueno. Yo qué sé, tío. No lo sé. Lo que voy a hacer yo es comer, dormir la siesta, porque estoy reventado. Y luego ya veremos. A ver, se me ocurre que después de la conferencia de Netflix y no tengo nada más que hacer, puedo jugar a Ratchet & Clank hasta que sea la hora de la otra conferencia. Por ejemplo, eh. Vale, voy a entregar esto y paramos. Vale, vamos, porque llevo dos horas y media y eso es eso. Tengo que descansar un poquillo, tío. Yo pensé echarle un tiempo al Knockout City. Ya lo probé. Jugué con pazos y... Sí, jugué con pazos al Knockout City. Está muy chulo, eh. Me gusta, de verdad. Está guapo, tío. Necesito que este haga cosas. Suelta más gitones con cada rebote. Aumenta el margen de tiempo para infligir daño adicional. Es que no me acaba de convencer, eh. La eléctrica esta me gusta, tío. Pero necesito subirla de nivel. Pero es que el resto, tío, no sé, eh. La granada... No me gusta la granada, pero es buena, tío. Esa es de las buenas. Doble área. Y luego había una que tenía casi lista para... ¿Era esta? No, esta no. ¿Cuál era? Esta. Vale. Y ya está. La apogadora. Bueno, da igual. Si lo vamos a mejorar todo. Que da igual. Aquí tienes una coraza de alucine. A juego con esas preciosas cremas. A ver. Me faltan muchos logros para el platino. He jugado... Ayer jugué una hora y ahora he jugado dos horas y media. Llevo tres horas y media. Entiendo que me falta un montón, claro. Si apenas he jugado. Uy, está bastante fresca, eh. Y esto es que me hacen menos daño las criaturas autóctonas. Ahora lo único que te falta es un casco a juego con el conjunto. Reúne las lombasferas restantes y será tuyo. Vale. Bueno, lo vamos a hacer. No ahora, pero lo vamos a hacer. Y aquí me faltan. ¿Cuál? La siete. La última. Sé que dije que iba a dejar de hacer estas grabaciones. Pero siempre encuentro un momentito. Si es que soy un genio. Dimensión 31 por 7. No es muy distinta de la mía. Pero esas criaturas... Una disparaba un arma y no paraba de dar vueltas sobre sí misma. La otra estaba ahí, subida a su hombro y conmocía. Y comentándolo todo en vivo. Me entraron muchas ganas de charlar con ellos. Eso es Jack and Daxter, ¿no? Madre mía. Hay un soniverso, eh. Hay un soniverso aquí, eh. Vale. Entiendo que al haber hecho esto se ha guardado, ¿no? Además está el modo foto, por cierto. Es verdad. Mira cómo se ralentiza en el modo foto porque aumenta... Como pasa en los modos fotos que aumentan los polígonos un huevo para que las fotos estén de puta madre. Lo cual tiene sentido porque, total, en el modo foto literalmente te vas a quedar quieto. ¡Estoy triste! ¿Pero por qué estoy sad? Tipo de filtro. ¿Vídeo casero? Loco, creo que clase de cámara tienes tú si cualquier puto móvil graba de puta madre. ¡Bueno! ¿Cómo se veía el Ratchet & Clank 1? ¿Os acordáis? Era así Ojo de pez Loco, ¿pero cuántos tonos hay? 8 bits ¿Cuántos juegos habéis jugado de la Nintendo que se veían así? No, gracias Toma de granulado, nitidez Habilitar pose Míralo Esto está guapo No tengo expresión facial Luz Joder, ¿no? La Virgen Santísima O sea Pegatinas No, pero ¿cómo hago la foto? Mover, rotar, cámara, modo... ¿Cómo hago la captura, tío? ¿Cómo se hace la captura? Con el botón de... ¿Era ese foto? Sí, ¿no? ¿Con el triángulo? No, porque pone ocultar interfaz Espectacular ¡Adiós! Me voy Luego vuelvo, ¿vale? Para ver las confes y tal Pondré un tuit Pero yo voy a intentar Hacer la comida Comer Y dormir la siesta Porque estoy muertísimo ¡Adiós! ¡Adiós!